Sin duda alguna que son grandes jugadores, pero está establecido así de esa manera y así estamos afrontando estos compromisos sin buscar alguna respuesta para que nos pueda favorecer. Creo que está establecido y así lo hemos llevado a cabo. En la táctica fija creo que volvimos a retomar esos errores que tuvimos en el pasado, que habíamos cerrado bien el torneo anterior y que ahora en este inicio volvemos a caer en esas circunstancias. Creo que es algo que debemos de estar buscando las soluciones para evitar los problemas en los inicios de los partidos y poder manejarlo de alguna otra manera. Mira, sin duda alguna un partido que nos deja muy incómodos, muy disgusto. No pudimos sacar el resultado. Tuvimos varias opciones. Bueno, creo que tuvimos una mala fortuna el día de hoy o falta de culminación de algunas jugadas que se tuvieron. Sin embargo, tenemos que seguir en esa concentración a balón parado y las cuestiones muy personales. Ellos llegaron dos o tres ocasiones, hicieron goles. Nosotros tuvimos tres postes. Pudieron haber sido goles. Sin embargo, no fue así. Entonces creo que es algo que debemos de trabajar mejor, buscar otras medidas, mejores alternativas. Me deja un encuentro amargado porque nuestro pensamiento era completamente otro. Sin embargo, las circunstancias y las equivocaciones que nosotros tuvimos nos hacen tener este primer descalabro. Buscaremos tener mejor respuesta, un análisis bien definido y ver exactamente qué es lo que nos pasó el día de hoy. Buscaremos un análisis bien definido.